hola hola cómo están bienvenidos hoy tenemos un nuevo diseño y es diseño de graduación es lunes estamos en vivo y vamos a iniciar con un diseño de graduación porque ya viene la temporada ya la tenemos a la vuelta de la esquina así que les traje este diseño el día de hoy vamos a hacer el primero porque de hecho son dos miren son estos dos estos centran como un solo diseño es un búho y es este que es mi red de con libros que es muy tradicional con este vamos a empezar en este momento y después nos continuamos con entonces para quienes tienen su promoción de diseños les van a llegar estos dos o sea ya empezaste con la sección de ceremonias y hoy nos toca graduación aquí lo que hice fue poner en el contorno color ocre oro y en la base en la parte de abajo puse un poquito de sepia ojalá acá tipo ahí listo entonces ahora lo que voy a pintar es uno de los libros pero en qué te lo vas a trabajar esta es tergal y es una esta es una servilleta con orilla troquelada león dice hola maestra excelente inicio de semana que dios bendiga a usted y a su familia nuevamente gracias por compartir sus conocimientos gracias león verdad sí muchas gracias gracias por acompañarme hoy león aquí el color que voy a poner en uno de los libros va a ser púrpura tengo en este diseño tengo dos libros 1 2 3 a no son 33 libros puedes poner el color que tú quieras aquí yo únicamente te sugiero algunos pero puedes cambiar el color no si te dice muy buenos días familia bendecido inicio de semana saludos desde cancún hola rosita muchas gracias un abrazo hasta cancún ya es mi te manda los buenos días hola ya es mi muy buenos días bernardo dice buenos días gracias maestra no bernardo al contrario muchas gracias a ti por estar acompañándome hoy la ti dice hola buenos días saludos desde costa rica nati buenos días terry dice hola mis buen día y buen inicio de semana ilse aunque sea tarde felicita a tu papá espero no lo hayas hecho enoja no se la pasó bonito víctor feliz cumpleaños porque cumpleaños feliz día feliz navidad feliz jánucca aquí en esta parte que es la borrilla del libro es donde dobla como se le llama esto como se le llama esto lomo bueno quien pasta pasta pero aquí la parte que dobla ahí voy a poner un poco de sombra en qué color esta sombra si verdad es color vina así vino este mismo color lo voy a poner debajo del birrete y vamos difuminando nely dice buenos días como consigo tus diseños hola nely puedes enviarme un mensaje al correo electrónico pintando con lidia arroba gmail.com o en la parte de abajo en donde en donde se pone la descripción del vídeo vamos a dejar el enlace para el whatsapp de ventas ahí también puedes pedir informes para los diseños el diseño este diseño cuesta 20 pesos mexicanos o un dólar entonces para pedir las formas de pago mándame un correo también te informo que tenemos la promoción de diseños 2019 estos diseños son 49 diseños y son los que voy sacando en el canal cada lunes el costo de la promoción de diseños 2019 es de 500 pesos son 49 diseños pueden pedir desde un diseño o pueden pedir la promoción de diseños Bernarda dice que tipo de pintura es esa maestra esta es pintura textil la que yo estoy usando ahorita es acrílex es pintura para tela es pintura acrílica pero es para tela pongo mi sombra en esta parte de abajo mi sombra color vino a Dayza dice buenos días familia ya me hacían falta sus tutoriales en vivo saludos a Ilse desde República Dominicana y feliz día del padre ay muchas gracias hola a todos y todas buenos días estaba yo aquí peleándome con la luz y muy contento me la pasé ayer bien tranquilo en cama relajado con mis regalos mi playera nueva no te la esperaba no te la esperabas verdad no no que barba aquí sale un piquito del libro luz dice maestra porque la luz con blanco se desaparece cuando se seca tienes poquita luz le pusiste poca luz de hecho cuando se difumina se va perdiendo un poco y cuando seca baja más el color de la luz entonces si ves que está muy muy tenue puedes aumentarle otro poquito de blanco hoy estamos muy contentos porque hoy Ilse se va a trabajar bueno yo estoy muy contento creo que ellas no tanto aquí voy a poner luz en esta parte del libro con blanco rosa martínez nos dice buenos días maestra y familia rosa hola rosa buenos días miren aquí está lo que me preguntaban de la luz esta parte está muy tenue cuando sé que va a bajar todavía más entonces esto lo hago mucho en lo que son frutas primero hago una base clara que sería esta que ya difuminé y encima pongo otro poco de blanco este ya no lo difuminó mucho porque ya la parte de abajo está difuminada entonces esta que puse ahorita ya se ve un poco más la luz aquí vamos a poner un poquito de luz aquí si quiero bien poquita Sara dice buenos días ya tengo mis diseños y no sé por dónde empezar yo creo que con el de hoy cuando llegue porque mi hija se gradúa de la secundaria ay mira te cayó como anillo al dedo qué bueno qué bueno que ya empiece empiece empieces empieces qué bueno que empieces con este y aquí fíjense que a mí me gusta mucho el diseño este me gusta para una servilleta como para dar recuerdos en la graduación pero el otro el del búho me gusta para hacerle un cojín a la persona que se graduó como como recuerdo de su graduación ya ustedes sabrán en qué lo pueden emplear dar cojines es muy práctico porque si los usas aquí ocupa pincel pequeño el que estoy usando es del número 2 como a mi tía que en sus 15 años le dieron de recuerdo una almohada gigante entonces ahí la tiene y se duerme con ella y está pintada silvia dice hola y sé qué gusto escucharte y felicidades a don víctor por el día del padre saludos maestra muy contenta de escucharlos y verlos gracias muchas gracias quién es silvia gracias silvia estoy pensando en los colores gracias silvia gracias silvia aquí voy a poner uno qué color ponemos un moradito no yo creo que voy a poner un azul fuerte pero aquí antes de comenzar a pintar el otro libro vamos a hacer esta parte de aquí que serían las páginas para que no se nos vaya a manchar después de hacer las pastas entonces vamos a ponerle blanco una base blanca rosa dice felicidades silce mucha suerte gracias rosa antonia dice bravo ya puede comunicarme felicidades maestra gracias muchas gracias si les vamos a poner el whatsapp de ventas en la parte de abajo por si quieren comunicarse con nosotros para adquirir diseños o material es un whatsapp de ventas y quien las atiende es víctor es directamente con él rosa me pregunta rosa me pregunta ilse ya no vas a estar en los enlaces te vamos a extrañar no tranquilas voy a seguir aquí es que mi trabajo es en la tarde como albertano así te oí y aquí estoy poniendo blanco los tres libros van a llevar las páginas así en blanco yanira dice maestra donde guardas todos tus dibujos y como le haces muy buena pregunta bueno es que yo no los guardo físicamente porque los tengo en la computadora y cuando los los hago cuando los dibujo los paso ya en la tela y ya ya se ven el dibujo o el diseño lo tengo en la computadora fíjense que hice ahorita estos no los estoy guardando como les digo porque están en la computadora pero una vez si tenía muchísimos diseños y lo que hice fue una carpeta múltiple y a la fecha me sirve mucho porque los bocetos que voy haciendo ahí los tengo es una carpeta así gorda gorda no 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 es así así bueno ahorita con las hojas está más gorda pero es así luego les voy a enseñar a hacer esa carpeta es como las que usan en los kinders ándale pero está bien práctica y esa carpeta la hice con folders y caja de cereal ya tiene mucho tiempo esa carpeta ahora que me acuerdo como muchos años sí bueno ya tengo aquí los tres libros a estos libros les vamos a poner sombra en color siena natural voy a usar igual el mismo pincel pequeño y aquí en la orilla voy a poner un poquito de siena es bien poquito porque quiero que se vea blanco y voy a ir jalando el color diana dice hola cómo están muchos saludos desde atlautla 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 suena por el rumbo de morelos muchos saludos hasta allá que nos digan en qué estado es elizabeth dice hola buen día desde argentina gracias a usted aprendí a pintar flores ay que bueno el y me da mucho gusto que bueno que te sirvieron los tutoriales vamos a seguir haciendo más flores así que vas a tener mucho para seguir practicando beatriz dice buenos días buenos días saludos desde chiapas a toda la familia muy bello trabajo gracias también hasta chiapas te mandamos un fuerte abrazo marta dice los pinceles de que marca son y son los originales porque ahora hay chinos y están horribles quiénes perdón marta hola marta pues mira si son los originales son de la marca rodín y si si la verdad es que llegaron un poquito peor de lo que los hacían antes si son hechos en china antes eran hechos en brasil pero les tengo buena noticia ya nos llegaron los marca cóndor esos y son hechos en brasil los cóndor vienen muy delgaditos están muy prácticos es pincel plano pero es con la punta más angosta y están muy buenos para pintar los de marca cóndor estos de rodín están hechos en china pero te los envío ya ya bien preparados para que tú puedas empezar a pintar si llegan como si fueran pinceles planos con unas cerdas muy así como que muy despeinados hay que pasarles lija si puedes cortales un poquito ya mira dice que le gustaría que le enseñaras la carpeta bueno cómo hacerlo es que ésta no las no la hacemos ésta ya viene así no esa no cuál carpeta donde guardas tus dibujos oh sí sí te las voy a enseñar voy a subir un vídeo para enseñarles cómo hacer esa carpeta porque si la verdad es que si está bien práctica y pues si es durable porque yo ya tengo muchos años con ella ok entonces ya hice las hojas ahora sí me sigo con el libro de abajo este lo voy a pintar en color azul marino margarita dice buen día para pintar sobre un vestido que base se usa para que no se caiga la pintura hola margarita si usas pintura para tela no se va a caer porque ya trae un sellador no se va a caer para que se adhiere a las telas lo importante aquí es el color del vestido si es un color fuerte necesitas poner una base metálica de color plata es el que el que más te recomiendo si es negro igual una base plata y ya encima vas pintando pero si es un color clarito directamente puedes pintar con estas pinturas debe ser pintura para tela miren aquí dejé un espacio claro para que ahí pueda meter otro tono de azul ahí voy a poner azul hortensia miren ya fui por los pinceles para que vean estos quítese señora ay perdón no se dice con permiso con permiso señora con permiso maestra voy a hacer mi comercial pase usted miren así llegaban antes los rodín son originales miren el paquete por docena y ese es el famoso corte de lengua de gato lengua de gato sí ahora con el mismo proveedor en el pedido más reciente miren cómo llegan igual son rodín dice hecho en china son originales porque es la fábrica y miren cómo llegan hay mucha diferencia entre esto y esto pero en los pinceles que nosotros te mandamos te los enviamos con esta forma así es los corregimos nosotros para que estén listos para que pintes en tela y les voy a mostrar la diferencia de cómo viene el cóndor este es el que es hecho en Brasil miren ese viene delgadito sí este está padrísimo ese es cóndor también dice mi esposa que no es lengua de gato pero así me lo venden como si fuera lengua de gato ajá no es lengua de gato porque no está redondito es plano pero la punta es angosta sin embargo sirve exactamente igual y también ya llegaron los ponciadores para todas aquellas personas que querían sus ponciadores ya llegaron pero nada más me llegaron 12 entonces están muy prácticos aprovechen estos los usa mi esposa para hacer así el fondo o para ponciar recuerden que en pinceles tenemos envío gratis a cualquier país a cualquier país sí a cualquier país del mundo mundial afganistán sí nada más que tardan en llegar hasta un mes envío ese es el único detalle sí el precio es de 450 con el el envío es gratis el envío es gratis por si quieres un uso ahí los piensas sí lo escuchaste me voy a comunicar me voy a comunicar miren aquí estoy difuminando los dos colores entonces aquí puedo dejarlo nada más así o también puedo agregar otro poco de blanco para darle todavía más luz porque ya tengo esta zona trabajada con luz si meto blanco ya no lo voy a trabajar mucho para que no se me pierda listo rosa dice buenos días maestra lidia y toda su hermosa familia ese diseño cómo se pide como diseño de graduación si recuerden que viene el búho y vienen estos libros si te voy a enviar los los dos hoy vamos a tratar de presentarles los dos diseños dice heidi que cuánto cuántos pinceles son por 450 son siete pinceles heidi es del número 0 número 2 número 4 número 6 número 8 número 10 y número 12 que son prácticamente los que usamos aquí en el canal aquí voy a usar un delineador nada más para hacer esta línea de aquí porque es muy pequeñito esta línea del segundo libro la estoy poniendo en azul marino y nuestro tercer libro en qué color les gusta es negro hoy negro de plano no café no negro ándale un café Ana dice buenos días muy bonitos diseños para cuándo los de matrimonio para hacer mis recuerdos de la boda ah va a haber boda pues miren en julio vamos a comenzar a hacer los de navidad en julio empezamos con navidad vamos a estar alternando con halloween y podemos ir alternando también con ceremonias va a haber mucho trabajo va a ser campechano de chile mole y pozole maría dice saludos desde boca del río veracruz ay qué bonito está hermoso ahí en boca del río me gusta invitarnos no hija porque nunca vas te invitan y nunca vas pues ustedes no me dejan ir pues sí pero tú tienes eventos el fin de semana sí ok dejarías tu trabajo por irte al mar qué irresponsable dejarías de grabar videos por irte al mar ¿tuli? no grabarías allá ah pues sí nos los dejo aquí el color que estoy usando es chocolate sí parece como chocolate derretido a ver cómetelo a ver no mamá Alma dice buenos días ¿cuánto cuesta el ponceador? el ponceador solito está en 70 pesos sí es un es uno de los pinceles más caros sí no y de hecho hay o sea no aquí no pero hay pinceles que son muy muy caros entonces pueden ser 450 de los pinceles más 70 nos daría un total de 520 y les mando los 7 pinceles de la marca Condor y el ponceador y envío gratis eso ya saben ustedes esta niña se trabó espérame voy a poner sombra en color tierra quemada para el libro color café voy a usar tierra quemada para la sombra ahora sí Liliana dice buenos días llegando tarde pero yo estoy en la clase ¿qué hace? dígame saluditos desde estado de México hola Liliana qué bueno que llegaste a tiempo estamos haciendo un diseño de graduación ahorita son es una servilleta con orilla troquelada y este es un diseño que va en la esquina y después de este vamos a hacer un búho aquí arriba también voy a poner sombra jes dice buen día hermosa familia no maestra sé que puros de navidad no no podemos hacer eso porque todas están esperando más cosas hay personas hay personas que quieren diseños de halloween y de día de muertos o personas que quieren diseños de mes patrio entonces si ya vamos a empezar con los de navidad para que les dé tiempo de hacer pero vamos a ir metiendo también otros diseños ahí está listos los libros dice Manuela Martín me gustaría que me mandaras un saludo para España Manuela Martín hola Manuela te mando un abrazo un besote y un saludote hasta España gracias por acompañarme hoy Angélica dice buenos días maestra muy bonita su técnica en donde dar clases en youtube es que no tengo un lugar en donde dar clases pero por el momento voy sacando tutoriales aquí en el canal el canal se llama pintando con Lidia hay más de 250 videos y puedes ir practicando junto conmigo viendo el video en cuanto tengamos lugar en donde de clases yo les aviso en el canal pero por el momento aquí en youtube aquí estoy poniendo color verde glacial para hacer el birrete preguntaban que cuánto es 100 dólares son 29 dólares Heidi te pregunta cómo puede adquirir el paquete mandándome mensaje al correo electrónico para pedir las formas de pago el correo no lo tienen ahí no pero ahorita lo escribo en los comentarios donde están ustedes chateando voy a poner el correo de Lidia ajá el correo se llama pintando con Lidia arroba gmail punto com y ahí puedes pedir las formas de pago y en el mismo correo me mandas el comprobante de pago pero la notas de que si es material o es para diseños y tu nombre se lo anotas al ticket aquí estoy poniendo una sombra azul petróleo ya mandé el mensaje con el correo electrónico entonces ya lo tienen ahí en los comentarios pues creo otra vez no pude no dice 1032 1032 vico plata y ahí está el correo electrónico de Lidia a mi no me sale nada no? no te ha salido? no te salió? no creo que otra vez no lo pudiste enviar por qué me bloqueará? es que estás bloqueada del canal sí eso no sabías bueno al final del video voy a dejarlo en la cajita de descripción ven que luego dice mostrar más le dan click ahí mostrar más y va a aparecer el correo electrónico el enlace para que se unan al grupo de ventas en whatsapp y este el enlace también para facebook y para instagram recuerden que en instagram estamos subiendo las fotos de los diseños ya terminados me puedes pasar una pintura dorada? dorada que color? dorada oro no es que ella se confundió pensó que decías metálico aquí tenía yo una base verde glacial y en la orilla puse verde metálico entonces vuelvo a poner el verde glacial y voy difuminando aquí me va a dar una luz oro brillante amarillo claro amarillo claro voy a aprovechar para darles las gracias a todas las personas que se están incorporando al grupo de ventas de whatsapp se ha hecho un grupo muy padre muy este como se dice muy solidario entre todos nos estamos apoyando ahí para resolver las dudas este luego también ahí tenemos ahí unos intrusos que mandan cosas indebidas y luego luego los eliminamos y los y los quitamos del chat y los bloqueamos también también muchas gracias este por esperar este viernes y sábado nos quedamos sin luz entonces este no pudimos contestar mucho tenemos ahí pendientes de contestar unos correos electrónicos y pues ya saben que estamos a sus órdenes para cualquier duda así es todo lo que es material es directamente con con víctor y él las atiende ahí en el whatsapp vamos a poner también un poquito de blanco y lo difuminamos si miren ya me avisaron que no salió el correo es este miren fíjense como le voy a dar mandar pintando con lidia arroba gmail.com para que vean que no les miento y se supone que ya lo mande pero no se ustedes ni a lidia tampoco le llega me bloqueaste mi vida perdón a ver tú ilse no es cierto eh no te bloqueo también este he leído muchos comentarios no verdad no sale no mamá también me bloqueaste a mi ay es que luego le muevo sin querer y no se que hago al final del video se los comparto recuerden que vamos a hacer una pausa para continuar con el búho y en ese momento voy a voy a meter el enlace y si me das tiempo este en el video del búho desde el principio del video meto los enlaces ok entonces acabamos este birrete y regresamos a hacer el esa cosa el diploma no 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 terminalo hacemos la pausa ya que termines porque sabes que me dio curiosidad que color le vas a meter a las letras y como las vas a pintar ajá dice muy buen trabajo le puedes mandar un saludo a mi mamá se llama Mari que tengan bonito día igualmente muchas gracias te mando un saludo Mari y un fuerte abrazo muchas gracias por ver mis videos y por estar al pendiente de ellos gracias Mari recuerden suscribirse es totalmente gratis al canal si solo tienen que tener una cuenta en youtube para poder suscribirse y manitas arriba manitas arriba eso eso le indica a youtube que si les gusta este contenido arriba las manos y nos ayuda mucho también es bien importante que le den click a la campanita de notificaciones para que cada que Lidia suba un video este se les comunique por correo electrónico o por notificación en su teléfono vienen vienen muchos proyectos estén al pendiente del canal hoy sí siguen los diseños de navidad Sara te pregunta cuántos diseños van hasta hoy este es el número 21 de la promoción fíjense todavía no llegamos a la mitad de la promoción de diseños 2019 este es el diseño número 21 así es que si tú ahorita compras tu promoción de diseños te llegan como 7 correos electrónicos con 21 diseños y te registro para que cada semana cada lunes te llegue el nuevo diseño Rosario dice hola buenos días bonita familia también vende las servilletas qué precio tiene hola Rosario sí también tenemos las servilletas el precio cuál es el precio amor yo no me sé el precio la servilleta troquelada de 40 por 40 está en 40 pesos aquí estoy difuminando los dos colores estoy poniendo nuevamente azul petróleo y verde glacia rosa pregunta y si sólo quiero el ponceador cuánto sería el envío pues mira te cuesta 70 pesos por correos de méxico entonces serían 70 del pincel ponceador y 70 del envío son 140 pesos y si los quieres por fedex para que te lleguen muchísimo más rápido son 150 pesos del envío y 70 pesos del ponceador son 220 esa como tú gustes ya llevas 89 manitas arriba muchas gracias gracias por regalarme esa manita arriba aquí ustedes van a poner el birrete al tono que quieran puede ser muy muy oscuro poniendo más más color azul petróleo o lo pueden dejar un poco más claro y ahí sería poner más verde glacial reina dice buenos días familia ya está mi manita arriba muy bonito trabajo muchas gracias reina verdad gracias reina que emily nos manda saludos a todos hola que emily muchas gracias dice alicia que bueno que ya estoy viviendo viviendo viendo viviendo viendo en vivo viendo en vivo gracias por compartirnos no muchas gracias a ustedes miren aquí voy a dejar un espacio claro que sería también lo que es el grueso del birrete y aquí me voy hacia arriba con el color azul petróleo hola rosa maría si mándame tu correo o mándame el nuevo correo y ya vemos que hacemos por favor ahí está ahí ahí está ah sí belia dice excelente día para todos desde hidalgo muchas gracias igualmente para ti belia Sandra dice buenos días por fin los veo en vivo felicidades saludos a los 3 gracias muchas gracias Sandra hola Sandra, saludos Blanca dice hola bonito día desde Sonora hola Blanca ok, vamos a poner ¿qué dijimos que era? amarillo claro esta es pintura metálica y es de Createx entonces voy a pintar lo que es la borla en color metálico amarillo claro dice Loreley hola buenos días hermosa familia hola Lore, buenos días hola Lore hola Lore Verónica te manda muchos abrazos desde Los Ángeles hola Vero, muchas gracias igualmente te mando un abrazote hasta Los Ángeles Marta también te manda saludos desde Phoenix, Arizona y dice que tus trabajos están bonitos muchas gracias que bueno que te gustan Gonzalo Hernández te manda saludos desde Las Vegas, Nevada hasta Las Vegas muchas gracias Gonzalo Ángela Marcela hola qué hermoso pintas desde San Carlos en Colombia gracias Ángela un abrazo mil gracias a todos qué bueno que les gustan estos diseños y sobre todo muchas gracias a las personas que los han adquirido gracias por confiar en mí y pues bueno seguimos haciendo diseños cada lunes dice León que cómo apareces en Instagram en Instagram estoy como pintando con Lidia todo junto todo junto y creo que le tienes que poner arroba antes si no pon hashtag pintando con Lidia y también te sale ya estoy aprendiendo a usar Instagram Aglain Portillo te manda saludos desde Tijuana ¿qué es verdad? Aglain Aglain que no sé cómo se pronuncia tu nombre Aglain Aglain hola es Aglain Portillo hola Aglain vamos a usar un delineador doble cero y vamos a poner con tierra quemada las líneas que lleva la borla María dice hola maestra soy española me llamo María ¿dónde puedo comprar sus pinceles? hola María puedes enviarnos correo a pintando con Lidia arroba gmail.com para pedir las formas de pago se puede para otros países puede ser el pago por por MoneyGram por Wester Junior entonces mándanos mensaje para indicarte también aceptamos Paypal es la plataforma más recomendable para todos los países es muy segura esa aplicación y puedes pagar desde tu teléfono en el cordoncito ay perdón el cordoncito lo podemos dejar así o le marcamos unas líneas en diagonal Carmelita te manda saludos desde Puebla hola Carmelita muchas gracias un abrazo hasta Puebla hermosa pregunta Heidi que si vendemos también los pinceles para delinear si Heidi el paquete es de 6 pinceles pero este es aparte este es otro si ese no lo vendemos ese de que es creo que es contra si es que ya nos alcanza a ver la marca mi esposa tiene muchos pinceles desde hace mucho mucho tiempo no tira ninguno no por eso tengo el parchado tengo el que estaba se puso flojito y también lo agarré con un masking tengo los que con el tiempo se van abriendo pero que me sirven para algún trabajo tengo los delineadores este si es del paquete a ver donde se ve ahí aquí este es de los delineadores del paquete vienen delgaditos son delineadores aquí arriba pongo varias líneas en color tierra quemada voy a hacer un comercial me permite gracias gracias miren estos son los pinceles que mandamos son 6 de diferentes tamaños y los mandamos en esta cajita estos ya están listos para irse y estos son los pinceles recortados robin así es como les llegan ya recortados se alcanzan a ver y son 6 delineadores y 7 pinceles por 550 pesos incluye el envío a cualquier parte del mundo ay creo que tenía pintura mi pincel reparando con Oscar dice hola bonita familia saludos a Ilse Hugo y Lidia ya estamos esperándolos a que vengan a visitarnos a Los Ángeles California me avisas para me avisas cuando vengas porque te voy a hacer un pozole si desde la otra vez nos dijo que nos iba a hacer un pozole así si va mi mamá reparando con Oscar muchas gracias reparando con Oscar reparando con Oscar es un canal de que ayuda a reparar arreglar cosas en casa si y está bien práctico para que no le andes pagando al plomero ni al electricista yo ya aprendí mucho si se los recomendamos se llama reparando con Oscar búsquenlo búsquenlo y suscríbanse tiene muchos videos así como como reparar las fugas de agua te explica muy bien Susan Susan dice en cuanto en cuanto salen los pinceles gondor con el ponciador 520 Eilen te manda saludos desde Panamá Eilen muchas gracias un abrazo saludos a Panamá creo que es la primera que nos saluda desde Panamá si si Petra dice hola maestra yo también necesito diseños para bodas por favor hola Petra si yo decía que si era importante tener los diseños de graduación de graduación de ceremonias diseños de ceremonias porque también quienes nos dedicamos a pintar mucho y llegamos a vender trabajos la mayoría de las veces nos piden para alguna ceremonia entonces está bien que tengan diseños de ceremonias y vamos a sacar así cuando les digan y que tienes para graduación tengo un birrete con un diploma o tengo el diseño del búho y ya y ya edan noemí te manda saludos desde argentina y dice que allá no hay esas formas de pago pero Paypal si se puede ¿no? Paypal es una aplicación que se encuentra en todo el mundo la puedes descargar desde Play Store y West End Union y MoneyGram también tienen servicio de envío de divisas a cualquier país por eso elegimos esas formas de pago para que se facilite dice Luz Morales ¿podrían mandar o subir sus fotos de los diseños ya terminados por favor? si Luz están en Instagram los puedes encontrar ahí síganme también en Instagram para que vean los diseños cómo terminan ahí tienen la foto de todos los diseños ¿sabes qué? yo creo que les voy a hacer un video ¿no? con las fotos de los trabajos que llevamos ah también y este también ah de veras ya tenemos muchas fotos de todos los trabajos que nos están mandando sí bien bonitos la verdad es que están pintando padrísimo mucha gente se está animando a pintar desde el inicio ¿cómo se dice? son principiantes exacto y ya se están aventando a hacer sus caminos de mesa y sus blusas sus juegos de baño muchas muchas gracias por todos esos bonitos trabajos que nos mandan ya también voy a hacer el video para que nos dé tiempo de meter dos en el año una horita a mitad de año ajá y el otro ya a finales de año sí porque les están quedando bien bonitos muchas gracias por enviar las fotos y hay personas y hay personas que es la primera vez que pintan y lo envían y están también muy padres sus trabajos luz llena natural vamos marcando en donde enrolla el diploma hago la línea y difumino de donde está la línea voy difuminando hacia afuera estoy marcando donde donde gira dolores nos dice hola hermosa familia buenos días hola dolores buenos días salud a niña hola mamá me pegó ay me volvió a pegar nada más porque no está pepina de menos donde está pepina ahí está dormida dice Anidán como me encanta la pintura un día de estos empiezo gracias Lidia sí y anímate a pintar verás que es fácil los primeros trabajos me decía un amigo que a lo mejor me está viendo hoy me decía es que no es tan fácil le digo sí es fácil pero con la práctica los primeros trabajos te van a costar un poquito de trabajo pero vas a ver que siempre el siguiente trabajo te va a quedar mucho mejor y con eso te vas a seguir y vas a seguir pintando cada día más bonito Azucena dice hola buenos días es primera vez que tengo suerte de verte en vivo hola Azucena muchas gracias buenos días qué bueno que nos acompañas hoy estamos poniendo sombra junto al moñito Soco Vargas te mando saludos desde Acapulco hola Soco buenos días aquí también ponemos sombra la sombra la estoy poniendo con siena natural Flor dice cómo puedo revivir un glitter dimensional híjole esas pinturas sí como que se secan muy rápido hay que usarlas pronto porque si se van secando lo que yo les decía es que a veces he recuperado glitter metiéndolos en agua caliente porque tienen como un pegamento entonces se va secando y con el agua caliente nuevamente haces que empiece a fluir pero es en ese momento lo metes en agua caliente lo destapas con un alfiler y en ese momento lo puedes seguir usando dice Gonzalo que intentó mandar un correo pero que dice que el correo no existe ah es que Lidia es con Y con permiso maestra ay pásale quítese señora ya me quité miren esa es la dirección correcta del correo electrónico pintando con Lidia la primera ahí es con Y arroba gmail.com y en Facebook como pintando con Lidia Pérez así es como nos encuentran por correo electrónico y nos encuentran en Facebook en Instagram es igual anota anotalo y ahorita lo mostramos gracias maestra de nada miren aquí en la parte del medio de este moñito nos hace falta pintar lo que es el libro nada más voy a poner la indicación para no tardarme más aquí pero aquí iría el parte del libro azul roxana te mando saludos desde Italia dice que está muy lindo muchas gracias roxana ojalá te animes a hacerlo aquí abajo iría parte del libro café y el diploma aquí no se ve porque está agarrado con el moño roxana dice hola maestra Lidia buenos días está lindo saludos desde Italia ya nos había dicho roxana es que estaba escribiendo pero muchas gracias roxana otra vez un saludo otra vez y otra vez gracias a roxana hola roxana cómo estás roxana dice luz morales está quedando hermoso el diseño felicidades gracias gracias dice maría del pilar ahora sí ya te encontré en instagram bien qué bueno síganme en instagram para que también vean cómo quedan los diseños ya terminados ahí les subo la foto de cómo quedan dice cristina por fin dominé este bicho y puedo verte en vivo felicidades pintas hermoso este bicho sí yo creo que el teléfono o este nicho bicho así como de esta cosa que uno no lo entiende a veces ay es que sí esos teléfonos de veras no pero gracias a los teléfonos es que podemos llegar a tanta tanta gente sí pero ahora hay una tecnología que de repente traen un montón de cosas pero poco a poco nos vamos nos vamos aprendiendo todo lo que es esta nueva tecnología muy buena dice micaela en cuánto puedo dar una servilleta así en cuánto puedo venderla en cuánto se daría se está pintando prácticamente como en una hora no si supongamos que trabajas ocho horas ocho servilletas hace seis no porque tienes que descansar ahora también no pueden dar muy caro porque en servilletas pues si no puedes elevar tanto el costo no y en servilletas si te las mandan a hacer te mandarían a hacer varias no nada más yo recomendaría que no vendieran servilletas porque no les va a convenir mejor véndanlo en un cojín anda le sugiere que un cojín véndanlo en una playera véndanlo en una oye estaría padre ¿no? las playeras para los chicos graduados regalarle su playera a cada uno o en una lona a los compañeros en lugar de que manden imprimir una lona hagan una manta grande y píntenla en grande ay que bonito pues son solo sugerencias que podemos darles María dice ¿cuándo haces un rebozo? ya hicimos un diseño en rebozo negro esperamos que nos dé tiempo de hacer otro pero es que si hay muchos diseños pendientes si nos da tiempo hacemos otro rebozo yo creo que debes de hacerlo antes de septiembre puede ser para septiembre ¿verdad? si puede ser es buena idea este moñito rojo lo estoy pintando en color rojo tomate y aquí no dije no sé por qué dejé este espacio pero eso sería parte del diploma aquí tengo que pintar con blanco y ocre dice Azú Bello que en Instagram faltan fotos de los proyectos terminados como los manteles solo veo uno tenemos una foto donde vienen los cuatro manteles Azú es que vienen como formaditos de cómo quedó cada uno puestos no no hemos puesto foto hay que sacar foto de cada uno sí le sacamos foto y la subimos va ahí en Instagram es que luego muchos piensan que dices eso y la vamos a subir hoy no 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 denos tiempo porque somos un poquito lentos pero seguros y hay que hacer un montón de cosas todavía y pregunta Luz que qué color estás poniendo en el moño es rojo tomate y la sombra es color vino Mercedes te manda saludos desde Argentina y dice que ya está aprendiendo a pintar y gracias por compartir tus conocimientos dice que nos quiere ay nosotros también Mercedes gracias Mercedes también te queremos eres correspondida con todo respeto dice doña Márgara Karina Gama dice hola familia plata saludos en especial a la licencita y se cree mucho a ti dice que tú pintas hermoso gracias Karina muchas gracias para mí me manda un saludo sí Indira dice que por qué no haces muñequitas con trajes regionales para el 15 de septiembre o para el 20 de noviembre esa también es muy buena opción Azu dice que por qué no haces un cactus que están de moda y flamingos muy bien a la lista de peticiones de diseños María Chin dice que está muy bonito y te manda saludos desde Yucatán gracias Mari miren aquí en el moño estoy haciendo estoy poniendo sombra en esta parte de abajo para que se vea como dobla aquí pongo una diagonal y de ahí voy bajando la sombra y esto es en los dos lados entonces se ve como dobla el moño aquí en medio también pongo sombra en los dos lados y la subo dice Lorena que ella quiere un gatito Loreley a eso me extrañaría que no quisiera un gato a Lore le encantan los gatos y nos pregunta Luz que si tenemos un contacto en Colombia para sus pinturas no Luz no tenemos ningún contacto no tenemos distribuidores no tenemos tienda todos lo hacemos a través de internet los diseños te los podemos mandar por correo electrónico con permiso maestra me preguntaban que como se buscaba en Instagram ya lo anotó Ilse así es como la buscan en Instagram pintando con Lidia Facebook pintando con Lidia Pérez y el correo electrónico es pintando con Lidia arroba gmail punto com gracias aquí vamos a poner Luz en esta parte de arriba del moño ponemos una línea y trabajamos en zig zag aquí es suavecito apenas tocas la pintura y así vas bajando el color aquí otra vez hacemos una línea y en zig zag de lado a lado si quieres más luz añades ahí un poquito más de blanco Rosa dice hola buenos días qué hermoso están todos saludos desde Guadalajara muchas gracias te mando un abrazo hasta Guadalajara qué bueno que te gustan los diseños aquí estoy poniendo un poco más de blanco y en esta parte de abajo también podemos poner un poquito de blanco yo creo que aquí Rosa dice familia hermosa que hicieron diseño para servilletas de ceremonia de 50 años de qué será de boda de 50 años o cumpleaños como aniversario yo creo que sí bodas de plata no o de oro de oro esas serían de oro también te pide Patricia un french pudel blanco ah un perrito junto al gatito Patty dice que quiere que pintes verduras sí las verduras también quedan padres ella te manda saludos desde El Salvador y también le manda saludos a la niña de la dulce voz esa no vino ¿quién yo? hola listo así voy a dejar este moñito vamos a pintar las letras y con esto acabamos el diseño no las letras yo estoy esperando las letras ¿qué dije? ay ¿qué dijo? pon atención vuelve a ver el video bueno miren aquí antes de las letras voy a usar el mismo color dorado que usé en el cordón pero este color también pueden poner una línea aquí en los libros para que se vea como si fueran las letras no te recomiendo que hagas letras eso no porque cuando tú haces letras igual y si te sale que pongas aquí la idiada y don quijote no sé te puede salir pero si tú haces eso en un diseño lo que va a pasar es que la gente va a empezar a ver qué dice y no le va a poner atención a tu a tu trabajo solo se va a enfocar a lo que dice aquí entonces no hagas letras ok ese fue pinta consejo ahí estoy si continuamos las letras de mi graduación las vas a hacer con el mismo color oro este color es amarillo claro es pintura metálica ¿y qué pincel estás usando? un pincel del número uno es pincel delineador este es viejito mira es bien viejito mi pincel les digo que ya no tiras nada dice que todo sirve sí dice Elsie que por favor hagas un guacamaya o un loro ok igual a la lista lo ponemos Moni Carteaga dice que otra vez se une con nosotros aquí a los videos en vivo y también se une a la petición del gatito sí un gatito se vería hermoso y Margarita dice que ojalá en tu lista tengas un caballo sí lo tengo sí o sea en mi lista en mi lista tengo un caballo dice que un cuadro de un caballo es este símbolo de trabajo y prosperidad así es oh Tete dice maestra ¿cuándo cumpleaños? saludos hola Tete sí hola Tete yo cumplo años el 17 de julio oh ya casi un año más vieja no un año más de experiencia ah perdón ¿cuándo es 17 de julio? creo que acá hay entre semana no ni sé ¿va a tocar video? pues no sé o sea está exactamente en un mes porque hoy hoy es 17 de junio ah sí ah a lo mejor por eso me pregunto ajá es de julio dice Lore Loreley una raya más al tigre un piso más pero seguimos en el cuarto piso seguimos en el cuarto piso sí no un escaloncito más pero seguimos en el cuarto piso hoy sí hicimos largo este video sí una hora seis minutos pero mira lo acabamos todo completito mira Marta me dice que cuándo vamos a hacer el Quijote ¿cuándo lo vas a hacer? ya definitivamente lo voy a hacer yo pero no voy a pintar el cuadro de Quijote lo voy a pintar yo lo voy a pintar Víctor para que vean que sí se puede Víctor no pinta nada va a empezar sí sí he pintado la pared dice Rocío que ella te está viendo desde Galeana Guerrero Tecpan de Galeana Guerrero y que le gustaría que pintaras un colibrí gracias Rocío ya pintamos un colibrí está el video en el canal y pintamos un colibrí en un juego de baño está bien bonito porque tiene unas flores de muchos muchos colores dice Virginia sí maestra un año más de experiencias vividas claro dice Mercedes uy qué bueno eres canceriana igual que yo sí el mío es el 11 de julio soy re chillona los de cáncer somos bien chillones sentimentales y sensibles pues chillones pues llegamos a 160 manitas arriba muchas muchas gracias gracias arriba las manos esto es un asalto Loreley dice una duda de los recuerdos de antaño Hugo aún conservas alguna foto de lo que pintamos en el local no no verdad fíjate que hace mucho que no reviso las fotografías pero voy a voy a checarlo a ver les vamos a platicar incluyanme hace mucho mucho tiempo en un lugar muy muy lejano ciudad azteca la florida en ecatepec nosotros teníamos un local de esos de maquinitas sí porque yo siempre he sido gamer y entonces ahí conocimos a Lorena precisamente la conocimos verdad en ese local sí a Lorelay y entonces Lore desde entonces también dibuja dibuja muy bonito y tuvimos un proyecto paréntesis paréntesis Lore hay que hacer algo estás pintando bien padre Lore hicimos un proyecto de pintar las paredes de ese local y entonces muchos de los chicos que iban a ir a jugar dijeron yo yo escojo este cachito de pared yo escojo aquí y Lore escogió su cacho de pared y ahí hizo un dibujo entonces el local quedó bien bonito mucho color y ahí participó Lorena y bien bonito Lore verdad una experiencia bien padre sí también me acuerdo que en ese tiempo hacías figuras de micel ay mira ya me acabé mi tablita las recortabas y las pintabas con pintura vinílica acrílica acrílica ajá sí también hice unicel con acrílico y Lore no sé si todavía sigas haciéndolos unas micas ¿te acuerdas que hacía mica? sí bien bonitas ¿qué recuerdos Lore? ¿qué recuerdos? en era acetato si tienes fotos tú Lore mándanos una yo creo que por eso te pregunto si tú tenías fotos porque no creo que ella tenga fotos a lo mejor me quería decir yo tengo tres ay me pegó mamá me dio un zape es que de repente como que no sabe qué hacer y ve a Ilse toma sí dice Lorena que hizo un zombie de Resident Evil ay sí es cierto sí está padrísimo ¿y por qué ya no está? ¿por qué ya no está pintado? pues porque se pintó de blanco después ¿no? cuando dejas un local pues el otro que llega no va a querer que esté decorado como tú lo dejaste mi graduación ya acabamos aquí a estas letras a estas letras ya que sé que también le puedes poner encima glitter en color oro con la base dorada y va a resaltar todavía más aquí en lo que es el aquí te faltó sí te digo que aquí no sé por qué no le tapé pensé que era parte del moño pero iba blanco con pintura no te graduas en la natural ay no otro año más pintando pues muchas muchas gracias por estar en este video hace mucho que no hacíamos un video tan largo y completito es un placer estar aquí con ustedes recuerden que si estos videos les gustan dejen su manita arriba suscríbanse al canal y compartan para que más personas puedan ver este video si regalenme esa manita arriba y vamos a regresar con otro video hoy otra vez porque vamos a empezar a hacer el búho ese búho está hermoso a mí me gustó mucho te los voy a mostrar aquí miren bueno lo que les decía es que esta parte ya que seca le puedes poner nuevamente blanco para resaltar cómo es el lo que gira el diploma resaltas con blanco las líneas y ya ajá si enséñalo el búho al rato ahorita en un ratito después de almorzar no yo me sigo ¿qué pasó el cuadro hija? gracias es que yo sí desayuné imagínense esto qué padre se va a ver en una graduación en una ¿en qué lo vas a hacer este? el búho fíjate lo que yo les decía es que este me gusta para hacerlo en un cojín o lo pueden hacer en una playera también bueno pues entonces regresamos en un ratito más y acabamos este diseño vamos a hacer el búho en un ratito yo no desayuno yo ya desayuné nos vemos ahorita en 10-15 minutitos ok bye saludos Lore saludos a todas gracias por ver el video suscríbanse chau 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 chau